Soñante, sin pasajeros, que se pierde mi beso muy triste, con los pocos de ser abrigo. ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! Soñante, sin pasajeros, que se pierde mi beso muy triste, por los montes del olvido. ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! ¡Oh, me ven, solo me olvido, quiero que haya venido por las venidas del amor! Soñante, sin pasajeros, que se pierde mi beso muy triste,